Una de las mejores decisiones que podemos tomar en nuestra vida es la decisión de seguir a Cristo. Que con esta canción que vamos a interpretar, puedas decidir entregarle todo a Jesús y reconocer que sin Él tú no eres nada. Gracias por ver el video. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, más cantaré, no vuelvo atrás. Soy libre en Él. Jesús mi todo es, Jesús mi todo es. Él es más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, más cantaré, conmigo estás. A Dios y a la gloria. Jesús mi todo es, Jesús mi todo es. Él es más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. ¡Muy bien, Dios mío! Jesús mi todo es. Él es más que suerte, todo para mí. Él es más que suerte, todo para mí. No vuelvo atrás Jesús, mi todo es Jesús, mi todo es Él es más que suficiente Todo para mí Jesús, mi todo es Jesús, mi todo es Él es más que suficiente Todo para mí He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Gracias.